¡Ey! ¿Qué pasa como adictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy, ¿qué traemos por aquí? Por fin, algo de Puzzle Master porque ya hacía un par de semanas que no traía nada y tengo que decir que, claro, esto viene resuelto. Vamos a darle la vuelta para no quedarnos con la imagen, aunque dudo mucho que sea fácil memorizar cómo van todas las piezas, pero bueno, lo abriremos al revés para que caigan todas las piezas y así seguro que no recordamos la imagen, tanto vosotros como yo. Bueno, vosotros podéis pausar el vídeo y ir atrás. En fin, vamos a empezar por esto, ¿vale? Dejamos el... ¿Es que creo que se llama Tangram? ¿Lo he visto por algún lado? A ver, sin mirar mucho, efectivamente ahí pone Bambú Tangram. Vale, vamos a dejarlo a un lado. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto es un 2x2? Es que no me acuerdo, os lo digo de verdad. Mirad, se llama Pirastar, ¿vale? Es como una mezcla aquí de pirámide, estrella, ya sabéis. Pues la cuestión es que yo este puzzle, este cubo, lo tengo en llaverito roto, ¿vale? Que eso es otra cosa, está partido, hace tiempo que está partido y ya no lo arreglé. Y me parecía bastante feo tener un cubo de esta importancia solo en llavero. Quería tener el original, o sea, es como tener al fin y al cabo solo un 3x3 en llavero, pues no. Hace falta tener el de verdad. Pero hace tanto tiempo que está roto el otro que no recuerdo. ¿Esto es un 2x2? Tiene toda la pinta, ¿verdad? Uh, gira un poco raro. Fíjate. Madre mía. No me digas por qué parece que esto no va a encajar aquí. ¿Por qué parece que me he cargado esto? Uh, qué... O sea, es muy sutil como encaja. ¿Todas las piezas son iguales? Vale, prefiero no estirar. Esta es la que está más suelta. Vale, pues que no se ponga tontita la pieza porque, ¿sabéis qué rápido? Voy a por el pegamento. Tiene pinta de que esa va a estar muy suelta, ¿eh? Es que ninguna está tan suelta, no sé por qué. Esta encaja muy poquito. ¿Debería haber pegado? ¿O encajado de otra manera? No. Más no puede encajar porque ya se pasaría. De verdad, ¿puedo empezar un vídeo? Es que ya hace como unos meses que cada vídeo que empiezo me cargo algo. ¿Qué está pasando? Estoy teniendo como mala suerte, ¿no? A ver, una cosa, una cosa, una cosa. ¿Me lo he cargado ya? No. Vale. Mirad, esto es como una continuación del cubo que vimos el otro día, que era como un octahedro con un cubo fusionado. Pues en este caso se ven dos pirámides fusionadas, cada una con sus colores, ¿veis? Por lo tanto, esa es la solución. Centrarnos, por ejemplo, en esta pirámide y conseguir que todos los colores cuadren y después en la otra. Y esto sigue estando suelto. Lo noto muy mal, ¿eh? Creo que la acabaré poniendo pegamento. Me lo voy a pensar porque tampoco quiero liarla, aunque tampoco pasa nada. O sea, se le pone ahí unas gotillas en la zona de contacto y esto ya no se mueve. Pues es un 2x2, ¿eh? Es que no hay más. Si os soy sincero, no me he acordado para nada. Mirad, se cae. Hay que aguantarlo bien. Esa pieza está tocada, ¿eh? Por algún motivo que desconozco, está tocada. Encaja muy flojo. Fíjate, ahora se me ha caído y ya no recuerdo cómo iba. Y eso es un problema porque ya si giramos una, se nos puede liar. Pero bueno, supongo que nos daremos cuenta al final. Pues sí, habrá que ponerle pegamento, ¿eh? O sea, ya por mucho que quiera evitarlo, vamos a tener que poner pegamento. No lo voy a hacer aquí en el vídeo porque esto ya parece un canal de modificaciones, aquí poniendo pegamento todo el día. ¿Hay alguien que tenga este cubo de Mephers, el Pirastar este, y le pase lo mismo con alguna pieza? Ya por descartar si es mala suerte mía o es que, pues oye, hay cubos que tienen ciertos problemas que suelen ocurrir en todos ellos. O sea, hay cubos que salen al mercado con ciertos problemas. Pues ya por saber si es mala suerte. O sea, si alguien lo tiene, por favor, que baje ahora mismo a los comentarios y me diga en qué estado le vino, si también se le salen algunas piezas. ¿Cómo lo resolveríamos? Resolver un 2x2, pues a ver, hoy en día es de lo más fácil que hay. Y de hecho con estos cambios es como se convierte un 2x2 en algo interesante. Porque aquí ya no hay que fijarse tanto en un 2x2, sino que habrá que fijarse que toda esta cara de esta pirámide sea del mismo color. Por lo tanto, aquí tendremos que poner mismo color, mismo color. Aquí también, por lo tanto, habrá que buscar eso. Piezas, por ejemplo, aquí tenemos amarillo-azul. Aquí necesitamos amarillo-azul. Pero esto no tiene nada que ver con amarillo-azul, sino que van a tener que ser dos colores que coincidan aquí y aquí. Así que los algoritmos y el método va a ser el mismo, pero a la hora de fijarnos en los colores va a ser distinto. A ver, voy a resolver la primera cara porque entero va a ser muy incómodo porque la pieza esa se va a caer todo el rato. Pero para que veáis lo que os digo. Azul-amarillo. Buscamos azul-amarillo. Es esta. Tenemos varias opciones. Lo que me da que pensar... A ver... Azul-amarillo a su izquierda. Azul-amarillo a su derecha. Ambos tienen verde. Por lo tanto, la que vendría bien es esta porque esta quedaría girada, pero es que por aquí hay más. Pero bueno, primero vamos a rotar esta. Por favor, que no se desmonte la pieza esa. Vale, antes lo digo y se suelta. Pues mira, la voy a dejar aquí porque es que me pone nervioso tener que estar pendiente de ella. Vamos a subir esta. Ahí está. Yo diría que vamos bien porque tenemos esto que cuadra. Ahora habría que centrarse en estas dos. Y claro, lo mismo de la otra vez. ¿Con qué solución nos quedamos? O sea, ¿qué colores ponemos? La pirámide realmente la podemos girar como nosotros queramos, cada una de ellas. Entonces, si tenemos como referencia que esta está bien, necesitamos verde y azul. Esta no viene bien. Necesitamos otra verde-azul. Teniendo en cuenta que esto ya no lo podemos tocar... No digas que aquí está verde-azul. Efectivamente. Y aquí no tenemos un problema. Tenemos un añadido. Es que nos faltan piezas, pero bueno. No me gusta mucho que hayan coincidido aquí dos colores iguales. Es que me tendría que haber fijado igual al principio cómo estaba resuelto. Me estoy dando cuenta de que hay un fallo. Y es que aquí tenemos amarillo-azul. O sea, en esta pirámide no puede haber azul aquí también. Bien, la subimos para insertarla. También está suelta. Y ha crujido algo, ¿eh? Yo no sé. No sé. No, mira. Madre mía, qué desastre. Pues nada, me tengo que hinchar a poner pegamento por todas partes. Bueno, literalmente me he cargado la forma del cubo. Ojo, ¿eh? Ojo el diseño aquí que ha ocurrido. De pronto me gusta. Bueno, bueno. Acabamos de sacar la manera en la que los diseñadores van creando. O sea, tienen un cubo, le dan un par de martillazos. Y lo nuevo que sale, pues lo moldean para darle un acabado. Lo que está claro es que la calidad que le ha dado Mefers a este cubo no me gusta. Pero cero. Porque está todo súper apretado y a la mínima que una esquina o haces fuerza se separan. O sea, bueno. Creo que ha quedado bastante claro la complicación de que haya piezas repetidas. Ya que son dos pirámides iguales. Y hay que ir teniendo en cuenta eso. La orientación que tienen los colores. Lo de no repetir colores en la misma pirámide. Etcétera, etcétera. O sea que a pesar de que parecía fácil, es un cubo complicado. Una cosa. No tengo la navaja aquí. Porque ahora mismo está en otra habitación. Y me da mucha pereza ir a por ella. Vale, perfecto. Yo he dicho que no lo iba a abrir así. Ya está. No se ha visto nada, ¿vale? Venga, fuera, fuera. Ah, perfecto. Y viene la solución aquí. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿me quieren fastidiar? Bueno, acercamos para que lo veamos perfectamente. Y vamos a ver. Mi test de inteligencia. Estos dos son iguales. Estos también. Vale, hay dos. Dos. Y estas tres distintas. Todo esto. Ojo, espera. Sí, sí, es igual. Y este también. Bien, vale, vale. Todo esto tiene que encajar aquí dentro. Vale. Os prometo que no recuerdo para nada la solución. He intentado mirar hacia otro lado porque si no, no tiene ningún tipo de gracia. Porque aquí parece que no hay 90 grados perfectos. Es un defecto. ¿Qué está pasando? Ah, pues es la pieza, ¿eh? La pieza no está muy bien cortada. Bueno, vamos a seguir la estrategia de los puzzles estos que hay que encajar cosas que parecen imposibles. Pues más o menos se parece. Así que simplemente voy usando los 90 grados que veo y los junto a las esquinas. En este caso hay muchos 90 grados, por lo que estoy viendo. Y de hecho si yo pusiera esto así... A ver, se trata de usar el máximo espacio. Es que no puede ser muy complicado tampoco. Claro, este ahora no cabe, ¿verdad? Cabe así. Y aquí ya no hay nada que quepa que tenga esa forma. Por lo tanto, esto está mal. Vamos a rectificar cuanto antes para no ir perdiendo tiempo. Si estos dos los ponemos juntos es que me pone nervioso que no tenga 90 grados perfectos, ¿eh? Ya volvemos con la gente que disfruta haciendo esto para los que tenemos un pequeño toque. ¿Veis eso? Uf, prefiero no mirarlo. ¿Esta aquí? No, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué quedan esos huecos tan extraños? ¿Eso nunca se va a poder rellenar? No, 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 no. Mira esto. Son formas que no son muy perfectas, ¿eh? Bueno, acabo de hacer lo mismo. O sea, lo pongas ahí o aquí, va a ser lo mismo. Ahí va a decir, a ver si aquí encaja mejor. Pero no, esa pieza está mal cortada, ¿eh? Vale, esta podría encajar... Mmm, casi. De verdad no encaja en ningún sitio. No está siendo muy satisfactorio este puzzle, ¿eh? Yo solo lo dejo caer. ¿Ah, sí? El cuadrado aquí no cabe. Estas tampoco, ¿verdad? Uf. Lo que yo os diga. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver... Este por acá... No, 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 no. Vamos a ver. Mira, esta pieza no me está gustando, ¿eh? No sé si esta va a ser igual. Esta está mucho mejor cortada. Está perfecta. Pero aún así esto no está hecho para que encaje. Vale. Y allí tampoco... Uf. Me extraña mucho. De verdad que me extraña que eso no encaje ahí. Si ponemos... Esto tampoco encaja. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo venía esto de verdad? ¿Por qué no encaja? ¿Y qué es lo que hay que encajar ahí? Entonces esta pieza, ¿dónde va? ¿Así igual? Bueno, por lo menos algo que tiene sentido. Pero tampoco os creáis. Porque ahora aquí sí que no encaja absolutamente nada. Bueno, podemos hacer así. Vale, vale. Esto me gusta más, ¿eh? Uh, esto también me gusta mucho. Perfecto. Dime que esto... Pero ahí ya... Cero. Vale. No. No. Tampoco. ¿Y este cuadradote? Vale, pues ya no me gusta tanto, ¿eh? Me parece increíble que haga un momento... Que yo he tenido esto resuelto en mis manos... Y ahora mismo... Me sobra esta pieza tan grande, sinceramente. ¿Veis esto, no? Bueno, se viene, ¿eh? Voy a batir récord de test de inteligencia. El IQ me va a salir negativo. Primera vez en la historia que se graba algo así. Un IQ de menos 200. Confirmamos. No me está gustando, ¿eh? No me está gustando. Yo creo que aquí está el problema. El cuadrado es un problema, pero importante, ¿eh? A no ser que vaya así. Espérate. Eh, que igual lo acabo de solucionar, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahora este es el problema. Esta me supone un problema por tantos ángulos que tiene. ¿Y esto qué? Si es que... Tampoco tiene ningún sentido esto. No hay nada que tenga esa forma. Ojo. Ojo que esto me gusta. Espera, 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 espera. ¿Espera? Sí, 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 sí. Mira. No, no. Mi cabeza tenía sentido. Claro, esto encajaba así. Me dejaba aquí perfecto. Pero va a ser que no, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso quería hacer. Totalmente a propósito. Vale, estoy contento. Creo que por lo menos no me habrá quedado un IQ negativo. La verdad, no sé cómo se calcula esto. Pero está hecho. Igual es por tiempo, ¿eh? La verdad es que estaría chulo que te pusieran ahí como una tabla de que, según el tiempo en el que lo hagas, pues, tienes un IQ aproximado. Aunque, a ver, hay que ser realistas, ¿vale? El IQ no se puede medir con un solo objeto. O sea, es imposible que una sola marca determine tu inteligencia. Es un poco absurdo. Pero yo qué sé, en plan juego una puntuación que, según el tiempo que hagas, pues tienes una puntuación del 1 al 10. Algo así. En fin, yo lo voy a dejar por aquí. Si os ha gustado el vídeo, espero que dejéis un buen like. También decidme en los comentarios si queréis que me cronometre en futuros puzzles de este estilo en los que hay que encajar. Y que, claro, si te tiras dos horas, al final lo vas a conseguir. Decidme si os gustaría que me cronometrara porque puede ser bastante interesante. Tenéis los enlaces de compra de ambas cosas en la descripción. También tenéis mi Instagram y mi canal de directos. Y espero que os suscribáis todas esas personas que todavía, a día de hoy, no os habéis suscrito. Tenéis ahí el botoncito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.